Y ponga atención a lo siguiente, hubo gritos, golpes y empujones hoy en el edificio de los juzgados de garantía de Santiago. Un grupo de familias reaccionó con indignación porque un hermano de la orden franciscana, imputado por abusos sexuales de menores, quedó en libertad y dos causas en su contra fueron sobreseídas definitivamente. Carabineros y gendarmes tuvieron que contener el enojo de los papás y los mamás de las víctimas. ¡Exiquimos dignidad! ¡Vamos a vivir abusados! ¡Vamos a vivir! Eran familiares indignados. Instalados en el edificio de los juzgados de garantía de Santiago, la justicia sobreseyó definitivamente dos causas contra el hermano franciscano Rodolfo Arredondo, imputado por abusar sexualmente de dos niñas de 6 y 7 años en el año 2009 en la comuna de la Florida. Por dejar en libertad a un abusador sexual pedófilo que abusó de un grupo de niñas en nuestra comunidad de Villosquil, en la Florida, en el sentido de justicia. Los familiares estaban pidiendo a la justicia que se revocara la suspensión condicional del proceso porque el propio imputado, Rodolfo Arredondo, había incumplido una orden del tribunal y había vuelto a acercarse a sus víctimas. Mi hija y mi hermana fueron abusadas por este estúpido y la jueza ni siquiera quiso escuchar, no quiso razones, no quiso nada, incluso cuando le dijeron que estaba el abogado del Sename dijo ¿qué hace el Sename aquí? El Servicio Nacional de Menores había presentado una querella contra el hermano franciscano Rodolfo Arredondo y la Fiscalía de la Florida tiene en su poder otra querella más por delitos similares. Pero a pesar de todo, por una formalidad legal, por haber transcurrido más de un año desde la suspensión condicional del proceso, Rodolfo Arredondo quedó en libertad y las dos primeras causas que se investigaban fueron sobreseídas definitivamente. El hermano franciscano es un estrecho colaborador del padre Jorge Solís, párroco de la Iglesia Santa Cruz de Mayo de la Florida. Aparentemente es un religioso de tercera orden, un franciscano, que vivía en la propiedad del arzobispado, aledaña a las instalaciones de una ONG que trabaja con niños en riesgo social y evidentemente aprovechaba este sujeto aparentemente de este tipo de... la cercanía con los menores justamente para cometer estos actos que son materia de esta querella, es decir, abusos sexuales contra menores. Cerraron dos causas, dejarlas nulas, injusto porque igual las niñas fueron realmente abusadas, una cosa que los fiscales no quieran creer y protegiendo al desgraciado. Al final de la audiencia la jueza Karen Atala fue encarada por la mamá de una niña abusada. Oiga, le dije yo, usted no tiene hijos, me dijo tengo cuatro. Y yo le dije no hizo nada, le dije yo, mi hija tenía seis años. Y me dijo, hice lo que tenía que hacer. ¿Y qué era lo que tenía que hacer? Le dije yo, defender a este tipo, defenderlo. Y me dijo, bueno, fue lo que hice nomás. Y ahí la mina salió como arrancando y yo llegué y igual le pegué como un empujón. Y ahí vino y me tiró el café. Esto es el mundo al revés, dicen los familiares. Los pedófilos andan libres en las calles y las víctimas no reciben justicia. ¡Gracias!